Bienvenidos a Mente Abierta, la esfera solar que quiere redibujar el futuro de la energía. Arquitectura transparente, luz lunar, revolución fotovoltaica. En un mundo que busca desesperadamente nuevas formas de generar energía limpia, la mayoría de las innovaciones apuntan a mejorar lo que ya existe. Paneles solares cada vez más delgados, más flexibles, más eficientes. Pero cada tanto aparece una idea tan distinta que obliga a replantear el concepto mismo de energía solar. Una de esas ideas es una esfera transparente capaz de concentrar la luz del sol y hasta la luz de la luna, miles de veces más que los paneles tradicionales. Su creador, el arquitecto alemán André Brochel, bautizó este concepto como Raul Limon, una combinación de óptica avanzada, ingeniería solar y diseño arquitectónico, que parece salida de la ciencia ficción, pero no lo es. Sus prototipos existen, funcionan y han demostrado un potencial que de llegar a maturación industrial podría transformar por completo la forma en que pensamos la generación de energía integrada en edificios. La tecnología Raul Limon parte de un principio óptico conocido desde la antigüedad. Una esfera llena de líquido refracta y concentra la luz. Los lentes esféricos fueron utilizados por griegos, egipcios y romanos. Incluso existen objetos arqueológicos que podrían haber servido como lupas de aumento o indicadores de fuego. Lo novedoso de Brochel no es la idea de una lente esférica en sí, sino cómo la lleva al extremo. Una esfera perfectamente pulida, llenada con un líquido transparente de densidad y refracción controladas, generalmente agua, montada en una estructura que permite un seguimiento solar ultra preciso, capaz de concentrar la luz hasta 10.000 veces sobre una diminuta célula fotovoltaica ultra capacitada. En esencia, en lugar de cubrir grandes áreas con paneles planos, Raul Limon usa una lente gigante para exprimir toda la energía posible de un punto extremadamente pequeño. Aquí es donde la esfera se vuelve verdaderamente distinta a cualquier panel solar tradicional. Funciona incluso con luz difusa. Los paneles convencionales dependen de que la luz llegue en un ángulo adecuado, pero la esfera recoge luz desde cualquier dirección. No importa si el cielo está nublado, la esfera siempre concentra lo que recibe. Aprovecha la luz reflejada y ambiente. La luz rebota por edificios, suelos o nubes, también puede ser focalizada. Genera energía con luz de luna. Técnicamente sí. La luna refleja entre el 7% y el 12% de la luz del sol. Aunque es extremadamente tenue, la esfera Raul Melon es tan eficiente en la concentración que puede activar la célula fotovoltaica incluso con luz lunar. La energía producida es mínima, no sirve para alimentar una casa, pero el hecho de que lo logre es una demostración impresionante de la sensibilidad óptica. Uno de los mayores aportes de Brushshell no es solo tecnológico, sino estético y urbano. Según él, la arquitectura debería ser capaz de generar su propia energía sin perder belleza. Su propuesta lo refleja, la esfera es 99% transparente, puede colocarse en fachadas, ventanas, balcones, muros, cortinas y azoteas. No bloquea la vista ni la luz interior. Convierte el edificio en una estructura activa que genera electricidad sin verse como una instalación industrial. En un mundo donde las ciudades buscan edificios net cero y fachadas solares, la idea es disruptiva. La energía solar no tiene que verse como paneles solares planos y oscuros. Una de las claves de la eficiencia de Raw Melon es su sistema de microtaking. Un motor ultra silencioso mueve la esfera a lo largo del día. El software calcula la posición exacta del sol, incluso con nubes. La célula voltovoltaica siempre recibe luz en su punto focal óptimo. Este seguimiento mejora la eficiencia total hasta un 35%, algo casi imposible en paneles fijos. A pesar del potencial, Raw Melon sigue siendo un concepto en fase experimental. Costo elevado Fabricar esferas ópticas desde un metro de diámetro con alta transparencia y maquinaria de seguimiento es caro. Mucho más caro que fabricar paneles solares. Escalabilidad difícil Paneles solares se producen por millones con procesos automatizados. Las esferas requieren fabricación de precisión casi artesanal. Mantenimiento La esfera debe mantenerse limpia para funcionar bien. Polvo, agua, lluvia ácida o contaminación afecta la eficiencia. El dilema del espacio. Aunque ocupa en menos área fotovoltaica, necesita una armazón robusta para sostener su peso. Eso limita donde puede colocarse. Incluso si Raw Lemon nunca llega a producción masiva, señala un camino innovador que la industria ya está empezando a seguir. Paneles transparentes, solares, ventanas fotovoltaicas, fotovoltaica concentrada, arquitectura solar integrada, seguimiento solar ultra eficiente, uso de materiales refractivos como lentes energéticas. Bruxelles no solo creó un prototipo, creó una nueva forma de pensar la energía y la arquitectura. ¿Qué impacto tendría si se masificara? Ciudades que producen su propia energía. Rascasilos con esferas integradas podrían generar una parte importante de su electricidad diaria. Estructuras autónomas, puentes, estaciones de transporte, parques y edificios públicos podrían generar electricidad de forma estética. Reducción de paneles masivos en zonas rurales. Concentración óptica significa que se necesita menos superficie fotovoltaica. Una estética futurística. Arquitectura translúcida con módulos de energía flotando como gotas de vidrio. Arquitectura translúcida con módulos de energía. 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 Gracias.